Bienvenidos una vez más al canal, hoy quiero darle la opinión a este suscriptor que me mandó esta computadora Quiero decirte chavo que esta es una computadora excelente por el precio y la calidad y rendimiento que nos va a ofrecer Como sabemos hay muchísimas de estas compradas Luego luego comienzo diciendo que el procesador es de gama media, pero de gama media de la más alta del procesador es APU Y tenemos una memoria RAM en dual channel a 1866 MHz Como sabemos para este procesador A10 necesitamos dos memorias RAM en dual channel a 2133 MHz para sacar el máximo rendimiento Pero de 1866 MHz vamos a obtener cerca del 87% de rendimiento que nos puede ofrecer la tarjeta gráfica de este procesador APU Quiero decirte que es una computadora bastante equilibrada, una tarjeta madre excelente con audio 7.1 HDMI y VGI Con puertos 3.0 y puertos PCI por 16 y PCI por 3 para conectar una tarjeta gráfica externa Te obcecan un mouse, unas bocinas y un teclado que si no lo tienes te vienen de maravilla Este quiero decir que es excelente la computadora que hermano tienes una fuente de poder de 500W Tal vez puedas agregar una tarjeta gráfica como una R7250 para tener mayor rendimiento Si no quieres gastar mucho dinero Y recomiendo esta computadora absolutamente por el precio Tiene un rendimiento bastante mayor al Xbox One y vale bastante menos que el Xbox One y que el Play 4 Y es una computadora que actualizando en un año una tarjeta gráfica puede durar otros años más en competencia de las consolas Es una computadora que te va a correr los juegos como Fallout 4, GTA V, The Witcher 3 en gráficas medias bajas En una resolución de 1280 x 720p a 30 frames y juegos como League of Legends, Overwatch y The Paladins a gráficas en Full HD a gráficas medias a 60 frames Bueno, recomiendo esta computadora absolutamente que si